Bueno, buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos como siempre a lo de hoy porque quiero. Antes de dejarlos con Mario, invitarlos también como siempre a la próxima sesión que es el jueves, que viene Miguel Aristizábal, él es director de la plataforma de co-creación ciudadana y Medellín.org de la Corporación Ruta M. Y la sesión se llama Tus Cidades y Sueños, ahora pueden transformar Medellín. Y también recordarles que el aporte voluntario puede estar recto, uno tiene calcas que pueden coger y el otro es para aporte voluntario, para autosostener todo esto. Y hoy tenemos a Mario Andrés Yepes, Ministerio Electrónico, Director de Desarrollo de DASETSAR y se llama Metodologías Ágiles para Proyectos. Muchas gracias, muchas gracias a todos y los dejo con Mario. Bueno, buenas noches a todos, como me dijeron ya, mi nombre es Mario Yepes y si tienen alguna duda, la pueden hacer en ningún momento. Si no tienen dudas, vamos a terminar muy rápido. Entonces, si tienen, sería bueno que tengan preguntas. Les fuese metodologías ágiles para proyectos como para que sea un tema, un título familiar, amigable para la gente, pero lo puede haber llamado agilismo, o lo pudimos también llamar Scrum, porque es la metodología ágil sobre la que nos vamos a centrar. Yo hablo muy rápido, si me estoy acelerando, me paran, me dicen. Bueno, los que tengan celular, por favor, tuiten, me digan que tuiten, pongan en Facebook que estamos aquí, que estamos charlando para que la gente se entere. Y empecemos entonces. Bueno, una pequeña presentación. Mi nombre es Mario Yepes, soy ingeniero electrónico de profesión, pero desarrollador por pasión, toda la vida he desarrollado. Me encanta el desarrollo web, aunque también trabajo con desarrollo de esto. Y es una de las razones por las que estoy tan involucrado con esto del tema del agilismo. Así es como más se describen, se autodescriben las personas que están en este método. Bueno, soy certificado en Scrum Master y soy certificado como Scrum Product Owner. Entonces, como los poquiticos de los títulos, como que me dan un poquito de autoridad para hablar acá. Hay algunas cosas sobre las que no tengo mucha profundidad, sobre todo los temas Lean, los que vamos a trabajar, si alguien lo sabe, ojalá pues nos aporte. Bueno, ¿quién patrocina mi estadía acá? Es esta empresa, Dacet. Soy el director de desarrollo de esta empresa. Trabajamos sobre todo lo que es la parte de marketing digital, desarrollos en aplicativos móviles, para campañas, desarrollo de sitios web, pensando en la parte publicitaria, pero digital. Bueno, ya después de esta pequeña introducción, pues arranquemos con la conferencia en sí. Bueno, entonces, yo creo que muchos de aquí han manejado alguna vez algún tipo de proyecto. Y los que han manejado proyectos, ya se han hablado mucho del PMBOOK o del PMI. ¿Hay alguien aquí que de pronto sea certificado o tenga algún tipo de conocimiento sobre PMI o PMBOOK? Bueno, tradicionalmente, los proyectos se manejan bajo una metodología que es la del PMI, Project Management Institute. Y lo que dice el PMI es que cuando yo voy a desarrollar un proyecto, yo tengo que empezar con un 30% de planeación, para que el 70% siguiente sea de, perdón, el siguiente 60% que sigue, sea de desarrollo y un 10% de cierre de proyecto. Eso ha generado excelentes resultados, sobre todo cuando uno va a construir edificios, cuando va a construir submarinos, cuando va a construir carreteras, eso es perfecto, es excelente. Pero esos proyectos tienen una calidad. Los proyectos que vamos a construir un edificio, vamos a construir un bar, que vamos a construir una carretera, uno sabe exactamente qué es lo que va a hacer. O sea que si lo vemos en este cuadrante, están en la parte de abajo y en la parte de la derecha o de la izquierda, dependiendo del proyecto, porque sabemos exactamente el resultado. Pero en el mundo moderno, proyectos que sean de muy baja incertidumbre y de baja complejidad, no existen. Proyectos de baja incertidumbre y de alta complejidad, los hay. Los que son arquitectos, los que son ingenieros civiles, nos pueden decir mucho al respecto. Donde uno no puede poner la primera adobe de un edificio hasta que sepa hasta dónde va a llegar el edificio, cuántos metros cuadrados va a tener, cuántos kilos de cemento me tengo que gastar, cuántos, no sé, metros de varillas y todo ese tipo de cosas tengo que gastarme. Entonces son de baja incertidumbre, pero muy complejos. Pero los que están metidos ya en el mundo de software, los que están metidos en el mundo de diseño de publicitario, los que están en la parte de diseño. Yo me voy a sentir mucho en la parte de software porque esa es mi formación, pero esto se aplica completamente para una campaña publicitaria, se aplica completamente para un diseño de, no sé, algún tipo de afiche, de lo que sea. Sus proyectos son, por lo general, muy complejos, pero también muy inciertos. Y de pronto a ustedes les hace muy conocida la frase de el cliente no sabe lo que quiere. Y la cosa es que el cliente no sabe lo que quiere no es porque sea un ignorante, sino porque literalmente no sabe qué quiere. Va a llegar hasta un punto, pero él no está seguro que tiene que llegar hasta allá. Cuando estaban, todos trabajan aquí con Dropbox. Cuando hicieron a Dropbox, ellos no pensaron que es que vamos a hacer un sistema para compartir archivos, el cual también tenga un modo de presentación de diapositivas y que yo pueda ver las películas en línea. No, ellos dijeron simplemente, vea, me gustaría compartir los archivos, pero todavía no sé si eso es buena idea. Entonces, ellos no arrancaron de una haciendo todo el proyecto, sino que arrancaron con un primer pedacito. Es un poquitito de adelante de lo que vamos a hablar. Pero es un proyecto que es extremadamente complejo y ellos no tenían la menor idea cómo iba a terminar cuando finalizaran, si es que algún día finalizaran. Por otro lado, los proyectos actuales también es muy común que sean iterativos. Muchas veces se da la idea que yo nunca termino un proyecto, sino que lo repino, lo mejoro, lo cambio, lo modifico, pero nunca termina. Y eso desde la metodología tradicional de proyectos no tiene lógica. La definición de proyecto es un esfuerzo único que tiene principio y fin. Y es verdad que los proyectos actuales no son esfuerzos ni únicos y tienen principio, pero no tienen fin. Entonces, las metodologías comunes que nos ofrecen nosotros el PMI, lo que es de pronto ROOP, que es Rational Unified Process, no se ajustan mucho al mundo cambiante en el que estamos nosotros. Entonces, las metodologías ágiles nacen como una alternativa, como una forma de poder lograr proyectos que son altamente complejos y que manejan mucha incertidumbre. ¿Vamos bien hasta ahí o algo que todavía no sea como muy claro? Bueno, entonces, hablemos del Manifiesto A. En el 2001, más o menos unos 15, 16 desarrolladores muy famosos, donde estaba Robert Martin, estaba Gersudderland, estaba, no me acuerdo quién, Martin Pauler, desarrolladores muy famosos, se reunieron y dijeron, definitivamente nosotros no estamos cumpliendo con las expectativas del cliente. Estamos haciendo un esfuerzo enorme en hacer unos desarrollos de software extremadamente complejos, los cuales no se cumplen ni el tiempo, no logran el objetivo que el cliente quería y que por otro lado, estamos sobrepasándonos en la parte del presupuesto, estamos gastando, nos estamos trasnochando, estamos terminando cansados, el cliente termina enojado con nosotros. Entonces, necesitamos una manera de desarrollar mejor. Ellos se sentaron en el 2001 y desarrollaron el Manifiesto Ágil. El Manifiesto Ágil es extremadamente sencillo y se puede utilizar como vino de batalla para cualquier tipo de desarrollo. Y es más, sirve hasta casi de filosofía de empresa. Y no son sino cuatro ítems. Lo que dice el Manifiesto Ágil primero es que le dan más importancia a los individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Lo que dicen las personas que practican agilismo, o sea que están metidos con todo esto del Manifiesto Ágil y que quieren desarrollar proyectos ágiles, dicen lo más importante es la interacción con las personas, con el cliente, con los otros miembros de mi equipo, con mis supervisores, con los clientes de mi cliente, o sea mis usuarios. Eso es lo más importante. Después dicen también, software funcionando sobre documentación extensiva. Cuando lo redactaron es software funcionando, pero en este momento puede ser simplemente producto funcionando sobre documentación extensiva. ¿Qué mejor documentación que el software funcionando? De pronto los que han hecho algún tipo de software, de proyecto o están metidos en procesos, les ha tocado mucho que primero tienen que documentar y después empiezan a desarrollar. El agilismo dice, no, es al revés. Usted tiene que hacer primero algo que funcione para tener al menos el criterio de saber si eso es bueno o malo y después, si es necesario, documente, pero si es necesario. Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Como él dice, vamos a promover la interacción con las personas, pues lo importante es confianza, que tengamos una confianza. Entonces ellos no quieren tener un contrato muy cerrado donde diga, vea, yo le voy a hacer esto y estos son los puntos y las comas y las tildes que va a tener este proyecto, este software, este documento, este libro. Ellos no dicen, no se preocupan tanto por tener eso escrito en un contrato, sino que vamos desarrollándolo juntos. Usted no va diciendo si vamos bien o si vamos mal. Y lo último es respuesta al cambio sobre seguir un plan. Es más, el agilismo dice, no solamente acepto cambios, sino que los promuevo. Y ahí, no está en diapositiva, pero es algo muy importante y es no caer en la trampa. El agilismo dice, no caiga en la trampa. La trampa es hacer correctamente el producto equivocado. Y eso pasa muchísimo en las empresas. Donde llega uno y negocia un contrato con el cliente, le hace exactamente lo que está en el contrato y cuando le entrega el producto al cliente, el cliente dice, esto no me sirve para nada. Esto lo definimos hace seis meses. Hace seis meses se utilizaba era A y hoy es B. Yo lo necesitaba para desarrollar un producto que ya en este momento no va a salir. Eso es lo que busca el agilismo, no caer en la trampa. Desarrollar correctamente el producto equivocado. Que eso es lo que nos da la metodología tradicional de proyectos. Entonces, es muy fácil caer ahí. Sobre todo porque uno no entrega sino hasta el final. ¿Listo? ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces, algunas metodologías ágiles. No me vamos a concentrar sobre una. Pero algunas metodologías ágiles. Está XP, Extreme Programming. Mucho de esto, si no es por ahí el 90% de todo esto salió del software. Extreme Programming es cuando yo me siento con mi compañero a trabajar en exactamente lo mismo. Yo soy un desarrollador. Entonces, yo me siento en el computador, junto al compañero, trabajando en la misma pantalla del compañero, ayudándole a hacer el software. Entonces, yo le digo al compañero, esto está mal puesto. Mira que cuando hagas esto, te vas a tener este problema. Por aquí, si tienes esto, se te va a caer el software. Eso se llama Extreme Programming. Obviamente, no solamente para software. También puede ser para diseño. Mira que es que estos colores no combinan. Cuando utilizas esta herramienta, te va mejor. Entonces, cuando uno trabaja con Extreme Programming, por lo general, el producto final es mucho más depurado. Esto es lo que sirve mucho es para salir con software o con un producto más depurado. Es una de las metodologías. Está Lean. Esta sería excelente en dar una conferencia por aparte. Lo que es Lean o Lean Startup, que es una metodología no tanto ya de producto, sino de empresa, que lo que promueve es lo que usted vaya haciendo, vaya midiéndolo. Conforme usted va tomando un paso, también mire cómo va a medir si ese paso estuvo bien o mal tomado. Y si estuvo mal tomado, cómo debe haber sido bien hecho. Entonces, Lean es súper bueno, es importante. Hay un libro de Eric Ríez, que llama Lean Startup. Y él habla sobre todo esto. De cómo hacer para que las empresas, sobre todo los startups, sean mucho más exitosos. Esta zona que es TDD o BDD, que esto es básicamente desarrollo orientado al testeo o a las pruebas o al comportamiento. Donde conforme yo voy desarrollando el producto, voy viendo si lo que va a salir sale bueno o malo. Entonces, muy pegado también a Lean Startup, que es bastante importante. Y por último, y en lo que nos vamos a concentrar de aquí en adelante, en Scrum. Faltaron varias, hay una que es ROO, hay otra que es depuración de software. Hay cantidad de métodos, de metodologías ágiles, pero estas son más importantes. Y de todas estas, la más famosa es Scrum. Desde aquí en adelante, nos vamos a concentrar en Scrum. ¿Alguien sabe qué es Scrum? ¿Alguien aquí juega a rugby? Es una formación de rugby. ¿Qué tiene de común esa formación de rugby? Exacto, que todos se juntan, así como está la parte de atrás. Todos juntos. La idea de Scrum es que todo se desarrolla en equipo. El equipo es el que dice qué y cómo y cuándo se van a hacer las cosas. Entonces, ¿qué es Scrum? Scrum es un framework iterativo e incremental para el desarrollo de productos nuevos con alto contenido de innovación. Esa parte no está ahí, pero con alto contenido de innovación. Porque cuando uno dice alto contenido de innovación, por lo general está hablando que son complejos y muy inciertos en su resultado final. Uno cuando está innovando no sabe para dónde va. Uno sabe por dónde arranca, pero no dónde llega. Entonces, Scrum es un framework. Quiero resaltar cada una de estas palabras. Primero que todo, es un framework. Scrum no te dice cómo hacer las cosas. Scrum no te dice qué formularios hay que llenar, cada cuánto hay que hacer las cosas, qué software o hardware o procesos hay que utilizar. Uno, él te deja que tú lo hagas. Pero él dice, pero yo le voy a dar un framework. Le voy a dar un marco, una plantilla para que usted ponte encima sus propios procesos y procedimientos. Es iterativo. Y eso es uno de los secretos de Scrum. Scrum no maneja la metodología común de proyectos donde tiene un principio y un fin, sino que él dice, vamos a hacer una iteración. Y cada iteración es un mini proyecto. La iteración es incremental. La idea es que después de cada iteración se tenga un producto terminado. ¿Qué hay? Una iteración. Una iteración. Se llama sprint y vamos a hablar dentro de un momentico mucho de la iteración. Listo. Y por último, es para productos nuevos. Si van a hacer un puente, no lo hagan con Scrum. Si van a hacer un edificio, no lo hagan con Scrum. No utilicen Scrum para eso. Si van a hacer un software nuevo, háganlo con Scrum. Los publicistas van a hacer una campaña de publicidad nueva, háganlo con Scrum. Si no es innovador, si es algo muy predecible, es mucho mejor las metodologías actuales. Las metodologías del PMI, del PMU y todo ese tipo de metodologías que vienen funcionando desde hace muchos años. Lo que pasa es que apenas se vinieron a documentar hace 20, 30 años. Pero son metodologías ya muy establecidas. Entonces, veamos el sprint o la iteración. Esto es el corazón de Scrum. Vamos a volverlo a ver más depurado al final. Porque es que aquí hay una cantidad de conceptos que, si los explico todos, pues me quedo en esta diapositiva solamente y me salto una cantidad de artefactos y de ceremonias que hay dentro del Scrum. Entonces, ¿qué es el sprint? El sprint es la iteración de Scrum. Es un periodo de tiempo que va de dos a cuatro semanas. Eso es lo que se recomienda. Ojalá dos. Ojalá, en lo posible, nunca cuatro. En la cual se van a desarrollar ciertos objetivos del producto o del proyecto. Entonces, todo empieza de una lista de requerimientos. Un crudo, crudo, banjo. Ahí es donde arranca todo. Entonces, vamos a hacer un software para la reserva de espacios. Lo doy porque quiero. Vamos a hacer un software para reservar aquí lugares. Aquí lo doy porque quiero. Entonces, ¿qué necesito yo para ese tipo de proyecto? Bueno, necesito que tenga una página web. Y que esa página web maneje un diseño agradable. Y también necesito que esa página web sea fácil para ver en celulares. Y necesito que también que tenga una aplicación para tablets. Y también que tenga... Entonces, es una cantidad de requerimientos que por lo general no están muy especificados. Necesito una aplicación para tablets. Pero todavía no tenemos la idea de qué vamos a hacer explícitamente en esa aplicación de tablet. Eso, algo en una parte del proyecto. Eso va todo a ese producto backlog. Una cantidad de cosas que yo quiero lograr. Cojo las más importantes. Las que me den el 80-20. El famosísimo 80-20 de Pareto. Ese 20% de cualidades que me van en el 80% de las utilidades o de las ganancias o del producto final. Cojo ese pedacito y digo, bueno, ¿qué de este pedacito voy a desarrollar en las próximas 2 a 4 semanas? Y esos ítems que me quedan en esas 2 a 4 semanas se me convierten en el sprint backlog. Ya no es una lista tan grande. Es una lista mucho más cortica y mucho más específica. Mucho más depurada. Más filigrana. Más silofín. Y eso es con lo que yo me voy a comprometer a realizar de estas 2 a 4 semanas. ¿Qué vamos con 2? Vamos a desarrollarlo en 2 semanas. En iteraciones de 2 semanas. Entonces listo, ya tengo mi lista de tareas. El equipo que va a desarrollar ese software, ese hardware, ese producto, esa campaña. Entonces arranca a trabajar. Y aquí es donde viene esta iteración. Esto que dice 30 días es de 2 a 4 semanas. Arrancamos a desarrollar. Cada día de esa iteración va a haber una reunión que no puede durar más de 15 minutos, que se debía hacer de pie, sin celulares, sin computador, sin absolutamente ningún tipo de artefacto, donde voy a responder 3 preguntas. ¿Qué hice ayer? Cada uno del equipo va a responder a estas preguntas. ¿Qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Y qué problemas tuve? Y eso lo hacemos todos los días. ¿Con qué fin se hace eso? Con el fin de afinar, buscar soluciones, ayudarnos, comunicarnos. En toda esta metodología es importantísimo la comunicación. Entonces estoy en una iteración de, en este caso pues dice 30 días. Nosotros vamos a hacerle 15. Y nosotros en estos 15 días, pues todos los días nos vamos a parar frente a una lista de tareas, a ver qué es lo que hemos hecho y decir qué hice, qué hice, qué voy a hacer y cómo, qué situa algún problema. ¿Listo? Al final de la iteración está el incremento, el regalo, el software, el hardware, la campaña o el pedazo de la campaña ya listo. Muchas veces ese incremento es simplemente que yo veo un hola en una página web, es un incremento. Ah, es que me tocó hacer una cantidad de cosas por debajo y listo, pero ahí tengo el incremento y ya es algo funcional y se le entrega al cliente para que vea, vea cómo vamos. En esa primera iteración que acabamos de hacer, lo más seguro es que no esté el producto terminado ni tampoco nos vaya a generar algún tipo de utilidad, pero hay producto. Entonces después de que terminamos la iteración, vamos con la siguiente, volvemos otra vez a hacer todo este ciclo. Cogemos de este Product Backlog, ítems que no han sido todavía desarrollados, los depuramos, se convierten en el Spring Backlog, empezamos a trabajar, cada día nos vamos a reunir 15 minutos y al final de la iteración, a los 15 días, vamos a tener un nuevo incremento. Un nuevo incremento, ya no tengo una página que me dice hola, sino que ya tengo un formulario de registro y de pronto ya tengo la paleta de colores definida y de pronto ya tengo también por allá un API de acceso remoto ya definido. Funcional, no se le entrega un prototipo al cliente, no se le entrega el producto. Como vea, así se va a ver, no, esto es lo que llevamos ya funcionando y vuelve y juega y si seguimos, 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 hasta que el cliente nos dice lo que tenemos aquí es perfecto, ya puedo trabajar. O, hasta que, o de pronto, cuando el cliente nos diga, ¿saben qué? Me camparemos esto aquí, que vamos por este otro lado. Esto se pega muy bien, esta es una metodología que se pega muy bien al Lean Startup, porque Lean Startup lo que dice es, guíe rápidamente su empresa hacia el éxito. Y es que uno dice es, usted me puede cambiar cuando quiera. Si de una iteración a otra, este Product Backlog cambia, no importa. Eso es lo que leemos, eso es lo que nos interesa. Que usted toda hora me esté diciendo, bueno, ya que vio la página, voy a meterme por este otro lado. Ya que usted ya vio cómo fue este comunario, ya puede empezar a registrar entonces este otro tipo de información. Entonces, Scrum no solamente le acepta el cambio, sino que lo anima. Como, dígame ese cambio, vamos bien, vamos mal. El cliente, mientras está haciendo estas iteraciones, va viendo si lo que van a utilizar, si le sirve a sus usuarios, si le van a ganar ganancias, si en realidad, si es lo que va a solucionarle su problema. Entonces, es un barco de trabajo bastante liguiano y bastante fácil de adaptar a entornos cambiantes. Yo podría terminar acá. Ya, esto es Scrum. Es una metodología ágil. No es lógico que una metodología ágil tenga pasos y pasos y pasos y pasos. La idea es que sea sencilla, que sea fácil, que sea rápida. Sin embargo, hay una serie de artefactos, de ceremonias y de roles que tiene Scrum y que le ayudan a uno a manejar mejor todavía estos proyectos. Entonces, empecemos a ver cada uno de estos ítems qué es lo que hay y sobre todo hablemos del equipo. Entonces, hablemos del equipo. En el equipo de trabajo, el que desarrolla nuestro producto, nuestro hardware, nuestro software, nuestra campaña, nuestra imagen, van a ver los siguientes roles. Va a tener un equipo ya de desarrollo. Si es un software, es los desarrolladores. El que hace la página web, el que hace las partes de bases de datos, el que le hace el testigo al software. Ese es el equipo. Si es una campaña publicitaria, entonces está el publicista, está el ingeniero que tiene que manejar la parte de los servidores, está también el creativo, está también el diseñador. Este es el equipo el que trabaja en realidad, el que hace las cosas. Algo bastante importante de Scrum, y que voy a enfatizar mucho aquí en adelante, es el equipo es el que manda. El equipo se autoorganiza. En Scrum, no hay una persona diciéndole, vea, haga usted esto, y usted después me hace esto, y mañana usted me va a hacer esto otro. No, el equipo dice, ¿qué va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? El equipo se compromete con una serie de ítems en esas dos semanas. ¿Cómo lo van a hacer? Ellos verán. Se confía en que ellos son lo suficientemente profesionales como para hacer ese incremento. sino para que los tienen ahí, para que un desarrollador que hay que programarle, o para que un publicista que hay que decirle cómo es que piensan los clientes. Entonces uno confía en que cada uno del equipo sabe qué es lo que tiene que hacer. El equipo se autoorganiza, y este es el centro de todo el desarrollo, el equipo. ¿Cómo es el centro? Pues necesitamos un rol que esté pendiente de ese equipo. Y ahí es donde entra el más famoso, que es el Scrum Master. Más famoso, no más importante. Van a encontrar ustedes en el medio muchos Scrum Master. ¿Qué hace un Scrum Master? Un Scrum Master es el coach del equipo. El que le dice, ve, hacerlo así, lo puedes trabajar de esta manera. Es también la persona que desbloquea el equipo. Ah, lo que pasa es que yo no tengo la menor idea de cómo utilizar esta herramienta. El Scrum Master es el que entra a buscar quién lo capacita. O el que va a buscar cuáles son los manuales que nos sirven. En la jerarquía normal de las empresas, arriba está el jefe, abajo está el equipo. El Scrum, arriba está el equipo, abajo están como quien dice, sus sirvientes. De pronto la palabra es muy fuerte, pero es la gente que está mirando que el equipo sí esté siendo productivo y haciendo lo que tiene que hacer. El Scrum Master entonces es el coach, el que está por debajo, el que está mirando, si el equipo no tenga conflictos, que el equipo tenga todos los recursos necesarios, que el equipo no vaya a tener ningún tipo de interrupción, que no venga gente a desviar su trabajo. O sea, es el que está pendiente del equipo. Por eso es que es tan famoso. En equipos ya de muchas iteraciones, que han trabajado junto con muchas iteraciones, el Scrum Master se puede obviar. Porque es un equipo que ya está integrado, que ya no tiene por qué lo que hace, porque ya lleva mucho tiempo haciéndolo de ellos, que ya no tiene conflictos, que ya no tiene ningún tipo de incapacidad para hacer el producto. Entonces, es el rol más famoso, pero también es el sirviente, el de abajo. Si ustedes buscan el Scrum Master en YouTube, van a ver un video donde el Scrum Master, es una dramatización del Scrum Master, que le hace masajes a los del equipo, que les lleva los tintos y todo eso. Pues para simbolizar como la forma, como tal, del Scrum Master, que no es mandando, sino mirando, bueno, y claro, para que ustedes funcionen mejor. En el equipo de desarrollo, los Scrum Master es común que no sean desarrolladores. En el equipo de desarrollo, los Scrum Master por lo general son administradores, son psicólogos. Se da vale mucho que en los Scrum Master sean psicólogos, no necesariamente programadores. Y el último rol es el Product Owner. El dueño del producto, el cliente, es el que dice, el producto tiene que hacer esto. El producto tiene que cumplir con estos criterios. El producto para que funcione, tiene que estar en estas y estas plataformas. Este por lo general, el Product Owner, está el lado del cliente. Entonces, si yo soy una empresa de software, pues yo tengo mi equipo de desarrolladores, tengo el Scrum Master, que es el que está mirando que todo se está dando bien, que nadie está bloqueado, que en los dailies todo el mundo está llegando a tiempo. Pero el Product Owner es el que está toda la diciéndole, bueno, no, esto no puede ser así, porque es con el color rojo, es un símbolo demasiado fuerte para el tipo de clientela que nosotros tenemos. No, esto no puede funcionar en tablets, sino en celulares, porque es que nosotros tenemos en este momento, son puros muchachitos que no les gusta ni un celular. Eso es lo que hace el Product Owner. Bueno, entonces, el equipo está encargado de desarrollar el producto. El Scrum Master es el encargado de que el equipo sea productivo. Y es más, al Scrum Master, en las empresas, a los Scrum Master se les castiga si el equipo no es productivo. Porque si una persona del equipo no es productiva, pues es culpa de la persona. Pero si todo un equipo no es productivo, es culpa de la persona que está viendo que todo se está dando, o sea, el Scrum Master. La productividad del equipo depende del Scrum Master. Pero, el valor del producto, lo que se factura, qué tan comercial es el producto, o qué tan acepta el producto, es responsabilidad del Product Owner. Entonces, tenemos esos tres roles muy complementarios, siempre en Scrum. Algo bien importante, los equipos de Scrum, por lo general, son de siete a nueve personas. Perdón, de cinco a nueve personas. Siete más menos dos. Porque ese es el número que se ha encontrado que es más fácil para trabajar en equipo. Si tenés un equipo más, si te necesitas mucho más desarrolladores, lo que recomiendes es que creen dos equipos, trabajando en paralelo. Porque es que, si alguna vez hagan el experimento, trabajen con diez personas en una oficina. Eso es complicadísimo, que es que uno tiene que llamar, que uno tiene la visita del de recursos humanos, que es que una persona tiene que llamar a toda hora. O sea, eso es complicadísimo. Es manejable entre cinco y nueve personas. Siete más menos dos. Incluyendo el Scrum Master y el Product Owner. O sea que el tipo de desarrolladores cada vez siempre es de cinco. Lo que se busca, de cinco a siete. ¿Más dudas? Vamos bien. El Product Owner, pues en medio del producto, ¿es el cliente o es el equipo? Se recomienda que el Product Owner sea el cliente. Pero es muy complicado educar a un cliente en ese tipo de metodologías. Entonces, es más común todavía que el Product Owner esté al lado del desarrollador, de los desarrolladores, pero en constante comunicación con el cliente. Se dan las dos cosas. Que uno de la empresa de desarrollo se vaya a trabajar donde el cliente o que una persona del cliente pase su oficina a donde están desarrollando el producto. ¿Por qué? Porque él es el que sabe qué hay que hacer. Y como es tan cambiante, nosotros necesitamos muchas veces un desarrollador, tiene que hacer esto, tiene que hacer un formulario y dice, pero ¿esto será que necesita que yo le pregunte la edad? Vamos a preguntarle al Product Owner. Al Product Owner lo molestan a toda hora. Los equipos de Scrum pueden vivir sin Scrum Master, pero no pueden vivir sin Product Owner. Porque el Product Owner es el que sabe qué es lo que hay que hacer. Y qué hay que hacer primero y qué hay que hacer de segundo. Usted tiene que ser una persona que es o el cliente o alguien de mucha relación con el cliente. ¿Listo? Más dudas. Bien. Hablemos de las ceremonias. Reuniones que se deben hacer en Scrum. Como les digo, es un framework que lo que dice es, adaptenlo a sus necesidades. Nos están dando unas bases y una de las bases que nos dice es, la ceremonia de planning. Dura más o menos dos horas por cada semana. Si yo voy a planear el trabajo de las dos siguientes semanas, pues cada vez siempre la reunión de planning dura entre dos y tres horas. Si es de tres, pues obviamente tres. Es de dos seriamente. Y esa es en esa reunión donde cogemos esa lista de ítems del producto, que es enorme, y la empezamos a reducir para ver qué vamos a hacer en estas dos semanas. Entonces decimos, bueno, lo que pasa es que vamos a hacer la página web del producto. Pero, ¿qué tiene esto? Tiene que, tengo que poner un sistema de blog, vamos a poner también una base de datos, y vamos a hacer un formulario, y con eso lo podemos hacer estas dos semanas. Listo. Hagámoslo en dos semanas. Esa es la reunión de planning. Donde el equipo con el producto owner está discutiendo qué va a trabajar en estos próximos 15 días. El Scrum Master está en esa reunión verificando que se estén cumpliendo los tiempos, que si estén planeando bien, que se estén haciendo la estimación. Es algo bien complicado de hacer en este tipo de proyectos. Si estamos haciendo algo nuevo, que nadie ha hecho, ¿cómo hago yo para decir? Ah, sí, lo termino en dos semanas. Entonces vamos a ver más adelante que hay metodologías para eso. Que es más de feeling, que una ciencia cierta, pero de todas maneras, son metodologías que ayudan mucho a poder hacer esta estimación. Entonces esa reunión, por eso es que es tan larga, porque no es simplemente coger como este listado grandote, estas tres, ya, dos semanas para esto, sino bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Y quién necesitamos? ¿Y a quién necesitamos llamar para almorgar a ese producto, o ese incremento en estas dos semanas? La siguiente ceremonia, pues la que ya les conté, la diaria, el Daily Meeting. El Daily, por lo general, se hace frente al tablero, donde se están las ítems que vamos a trabajar en estas dos semanas. Entonces uno dice, bueno, yo trabajé este ítem, me fue muy bien, lo terminé, de hecho voy adelantado, me tuve un problemita con este tipo de tecnología, o con esta herramienta, y no necesito nada. Ah, bueno, y hoy voy a hacer este otro. Eso es lo que va diciendo cada uno, no puede durar más de 15 minutos, otra razón para que no sean signo de 100 a 7 personas en el equipo, y en 15 minutos dicen, bueno, ¿cómo voy? Entonces hay mucha comunicación, por eso es que es difícil, bueno, no es difícil, pero no es muy común que los equipos se atrasen, porque todos los días están diciendo, ¿cómo voy? Y si alguien está atrasado, inmediatamente el School Master entra a decir, ¿cómo vamos a atrasarlo? ¿Cómo vamos a hacer? Para cumplir con ese incremento con el que los convencimos. Bueno, el Review, tal vez, bueno, en mi concepto, la reunión más importante, donde cogemos al final de esa iteración, de esas dos semanas, y decimos, bueno, ¿qué nos fue bien? ¿qué me gustó? ¿y qué no me gustó? ¿y qué vamos a hacer diferente? Otra vez, tres preguntas. Al final de esos 15 días, nos vamos a sentar una hora, dos horas, a definir, bueno, ¿qué pasó en este ciclo? ¿por qué terminamos bien? ¿por qué terminamos mal? ¿si de pronto no se cumplió con las expectativas? ¿qué vamos a hacer diferente para lograr esas expectativas? ¿o qué vamos a hacer diferente para lograr todavía más ítems en el mismo periodo de tiempo? porque si se dan cuenta, algo que es importante de Scrum es que manejo un concepto de Timebox, donde uno se compromete es con un tiempo, a los 15 días entrego porque entrego, de pronto no es lo que me comprometí, pero a los 15 días, que es muy al revés de las metodologías normales, donde uno dice, me tiene que entregar lo que es, no importa lo que se demore, aquí dice, no, usted tiene que terminar a los 15 días, y qué importa, qué importa no, sino, y no es tan importante que usted no me entregue lo que comprometió, para la siguiente iteración, vamos a comprometernos, vamos a afinar ese proceso para que sí logremos ese compromiso, entonces no es, ¿qué hago? Tienen acá en el stream, HGD, tengo startups, investigado a la metodología de Scrum, inicialmente implementamos el platform web app, como un web app, pero decidimos no utilizarlo porque en general, el hacking es complicado, en vista que nosotros no sabíamos qué hacer, terminamos creando un grupo privado en Facebook y comunicándonos todo por ahí, la pregunta es, ¿es mejor planear de forma estricta o simplemente tener metas y hacer lo que va desaliento cada día? Ahí estamos hablando de cuando va a planear la iteración o de todo el producto. Cuando conteste bueno, digamos que es por la planeación, los puristas de Scrum recomiendan utilizar papel, lápiz y conversación, no promueven mucho uso de tecnologías, personalmente digo eso, uno tiene que encontrar la herramienta a la que se ajuste, yo por ejemplo utilizo algo que se llama Trello, que es una especie de Kanban, ahorita vamos a ver qué es Kanban, donde yo simplemente tengo otras columnas de qué tengo que hacer, qué estoy haciendo y qué está pendiente, entonces esa es una metodología, si tienen la oportunidad de trabajar en una oficina juntos es mucho mejor, porque cuando uno trabaja juntos pues le puede preguntar al otro, ¿qué hacemos aquí? o ¿cómo va a trabajar? Cuando tienen equipos dispersos se utiliza mucho por ejemplo mantener un Skype abierto a toda hora, donde yo cuando voy a hacer la planning y cuando voy a hacer el daily lo tengo en videoconferencia y el resto del día lo tengo simplemente ahí para que me puedan preguntar y chatear, pero es muy difícil porque depende mucho del equipo, el equipo se autoorganiza, entonces es muy difícil decir cómo es que debe trabajar sin conocer el equipo, esto y me dice si ella tiene alguna pretensión a... Dice aclaración, nuestro equipo reside en varias ciudades, ¿verdad? Sí, eso, ok, listo, pero la idea es que la comunicación sea en tiempo real, no necesariamente que yo mande un correo y me toca quedarme a cruzar de brazos mientras el otro me responde, no es posible que yo pueda preguntarle y el otro me responda, pero ahí hay un estudio que dice que uno debe desconcentrar una persona que tenga trabajo intelectual más de 30 segundos, entonces uno simplemente le manda el mensajito rapidito y que él conteste cuando pueda, bueno, dudas, dudas con el review, y por último vamos a tener la retrospectiva, la retrospectiva es esa reunión donde se le entrega al cliente el incremento, se le llama muchas veces el regalo, donde vea, trabajamos todos estos 15 días, tenga, mírelo, trabajelo, que ese es el producto final, no se le entrega al cliente, vea si se vería, no, esto es lo que tenemos, y las primeras iteraciones, obviamente uno muestra casi nada, uno muestra simplemente una página web, o muestra simplemente hay veces hasta un documento nomás, pero ya se le entrega al cliente, vea, esto es parte del producto, no se le entrega una lista de cosas que va a hacer, no cantidad dependientes, eso no es una entrega, una entrega es algo que ya sea parte del producto y que sea funcional así, no sea funcional así, no, en un punto 5%, pero se le entrega al cliente. ¿Qué hay? Tengo una duda con el review y el daily, el review no está día también, que se dice qué hizo ayer, qué hizo hoy, no, el daily es en lo que yo digo, qué hice ayer, qué voy a hacer hoy y qué problemas tuve, ese es el daily, ¿Cada cuánto es el review? Cada cuánto es el review, cada 15 días, o bueno, cada que dura la iteración, yo digo que voy a demorarme, yo voy a hacer iteraciones de dos semanas, 15 días, es al final de la iteración, estas dos últimas, el review y el retrospective, se ven una al final, una empatada con la otra y es al final, 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 o sea, el último viernes, por ejemplo, ¿Al final de cada iteración? ¿No al final del producto? Exactamente, no al final del producto y no al final de cada iteración, porque nosotros no sabemos cuándo va a estar listo el producto, Scrum no asume finalización del proyecto, él dice, eso queda abierto, y se puede quedar abierto años y años y años, que eso es muy común en software, ¿Qué? Justamente ese es mi inquietud, porque en la realidad, en 15 años de desarrollo de software, es que algún business consar, o algún jefe, se da una solicitación, o quiere hacer una oferta a un proyecto, y ahí le pide, yo una, le quiero la fecha, la fecha, entonces, no, eso abierto, en mi experiencia, desafortunadamente, lo que es lo que es, que es, sería mi mundial, pero un tono, en mi experiencia, no hay contraria, en mi mundial, si fue una fecha, entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se manejan, los textos, no se hace eso? ¿Cómo se hace eso? un software para manejo de franquicias, y eso es lo que le dice, literalmente, porque a mí me pasó, y tú software de manejo de franquicias, ¿cuándo me la entregas, y cuánto me vale? Pero, ¿qué es manejo de franquicias? Cuando estamos hablando de manejo de franquicias, es franquicias de comida, es unas franquicias de lavado de vehículos, es una franquicia de parqueadero, y cuántas personas van a manejar en la franquicia, tiene contabilidad, tiene una cantidad de cosas que el cliente no le dice a uno, tú no tienes que entrar a negociar con el cliente, de la misma manera que uno negocia con los contratos normales, donde uno le dice al cliente, bueno, vamos a definir lo más detallado posible el software, para yo poder hacer una estimación, y lo que vamos a hacer es esto, cada dos semanas vamos a mostrarte cómo vamos, y vamos a aceptarte cambios, y por eso, y te voy a curar, más o menos pero lo que me pides es unas 10 iteraciones, o sea, más o menos unos 3, 4 meses, te voy a cobrar entonces 10 iteraciones, si termino antes de esas 10 iteraciones, tú me pagas una adicional, si yo terminé las 5 iteraciones, tú me pagas 6, pero a las 10 paro, y entonces le estamos dando ahí algo al cliente que no tenía con la otra, y es, bueno, vamos a definir el software, pero lo que vamos a hacer es que si me lo quieres cambiar, yo te permito, y todo, ahí sigue, lo que se firma es cada 2 semanas, y lo que puede pasar es que el cliente pierda 2 semanas, te mandó a hacer lo que no era, el cliente perdió 2 semanas, no muchas veces que el cliente le pide a uno, ves que es un sistema de manera de franquicias, y lo que necesita, a ver, un sistema contable, entonces, lo que yo le hice 6 meses, no le sirve para nada, eso también puede venderse como una mejora para el cliente, como una salvaguardia para el cliente, donde yo te voy a hacer lo que necesitas, no necesariamente lo que me estás pidiendo, si es, si te satisface la respuesta, bueno, algo más, tengo entendido que es al contrario, entonces, retrospective es la revisión y la evaluación de cómo nos fue el sprint, review es la entrega siempre durante el cual se presenta el tema. Tiene toda la razón, tiene toda la razón, tiene toda la razón, debido a lo que el cliente revise. Bueno, eh, pasemos entonces a los artefactos, qué herramientas utiliza Scrum, qué herramientas inclusive físicas, no tienen que ser físicas, pero, qué herramientas dice Scrum que debe usted utilizar, obviamente, bajo tus plataformas, bajo tus formatos, bajo tu hardware, tu software, tus papelerías, lo que necesites. Dice, bueno, debe haber primero que todo, un product backlog, el product backlog es esa descripción por lo general muy abierta, muy sumera de qué debe cumplir el producto. Muchas veces de esto, simplemente, necesito una página web. Y los que han hecho de pronto aquí páginas web, los diseñadores, los publicistas, los ingenieros, saben que una página web por debajo tiene cantidad de cosas. Pero eso, así es como está en el product backlog. Necesito una página web, necesito una aplicación celular, necesito manejar un formato de registro de clientes, eso es el product backlog. Esto lo maneja el product owner. El product owner, esta es su herramienta de trabajo, todos los días está hablando con los usuarios, bueno, ¿cómo ven el software? ¿Qué le podemos agregar? ¿Qué hay que quitarle? ¿Qué debe hacer diferente? ¿Qué debe mejorarse? Y él va agregando todos estos ítems acá y va organizándolo de tal manera que se hagan primero los más importantes, los que generen más ganancia, porque así es como le evalúan al product owner. El product owner lo evalúan con qué tanto factura ese software, qué tanto se vende de ese producto, qué tantas visitas tiene esa página. Y él está de toda hora mirando que lo más importante, lo que es más ganancia, sea lo prioritario, lo que está arriba. Está el product backlog, que no necesariamente es muy detallado. Cuando empezamos con el planning, la primera reunión, la que dura dos horas por cada 15 días, se tiene, ya es un sprint backlog. Y el sprint backlog se maneja por lo general en un tablero que se llama Kanban. Kanban es una palabra japonesa que significa algo así como etiqueta visual. Eso es como los supermercados que está el cajón de las verduras, pero ahí dice remolacha, zanahoria. Esa es la idea. que yo vea visualmente que hay que hacer. O sea que en algún lugar yo tengo manera de voltear y decir así ya tengo que hacer esto adicional. Siguiente. Entonces, en la planning, la reunión con la que se empieza en la iteración, yo digo, bueno, de todo esto, de todo esto, voy a comprometer con las primeras cuatro, pero esas primeras cuatro empecemos a desmenuzarlas para convertirlos ya en tareas mucho más concretas. Una tarea se pone casi siempre en uno de estos papelitos y la idea es que esa tarea se pueda hacer en menos de ocho horas. Se desmenuza ese producto en tareas que no duren más de un día. Eso es lo que se busca. De tal manera que yo tenga alguna herramienta para decir ah, si hay que hacer esto, tenga, ya lo pongo acá donde dice en proceso. Esto tiene tres columnas, por hacer, en proceso y finalizado. Entonces, yo cojo la tarea que voy a hacer, acuerden que estamos trabajando en equipo, cojo la tarea que voy a hacer y la paso de por hacer a en proceso. Ya el resto del equipo sabe que esa tarea, ya hay un responsable por ella, entonces sabe que puede coger las otras. Y cuando la termino, la pongo en finalizado. O sea, más sencillo no puede ser. Y la idea es que sea muy sencillo, no que yo tengo que llenar el formato de que voy a hacer esta tarea y que después lo tenga que firmar por el supervisor para que me utilice a hacer la tarea y que después yo tenga que hablar para poder hacer la tarea y después de tres días ya puede empezar a trabajar. No, la idea es si yo cojo un papel y lo pongo en un proceso, ya nadie más tiene que preocuparse por eso. Y si yo cojo uno que ya está en proceso y lo paso a finalizado, nadie más tiene que preocuparse por eso en la vida del producto. Esa es la definición, eso lo trabajan mucho, definición determinada. Cuando yo cojo una de esas tareas y la pongo en finalizado, quiere decir que nunca más me preocupo por eso. Eso no va a fallar porque yo ya lo proveí. Eso nunca va a tener problemas de escalamiento porque yo también ya le hice testeo de pruebas de resistencia. Eso no va a tener errores de ortografía porque yo ya miré que lo pasé por el corrector ortográfico. Eso no va a tener problemas de colores porque yo lo revisé contra la paleta de colores. Definición determinada es yo no me preocupo más por eso. Que me ha tocado ver proyectos donde ponen los papelitos en la mitad de la raya. Sí, lo que pasa es que ya lo terminé pero no lo he probado. No está terminado. Póngalo otra vez en proceso porque no está terminado. Terminado es yo no me preocupo nunca más por eso. Y así vamos haciéndolo cada 15 días. La idea es que al principio de la iteración el de la izquierda esté repleto y al final de la iteración el de la derecha esté repleto. Hay veces que se queda uno en proceso o hay veces que se queda uno inclusive en por hacer y ahí es donde llega uno al final de la iteración y empieza a prediscutir bueno, ¿por qué no terminamos con lo que nos comprometimos? ¿Qué pasó? Estaba muy difícil o sea que estimamos mal alguien se enfermó definitivamente no es la persona para el equipo lo que pasa es que me llegaron con ruido de afuera y yo no pude trabajar porque es que me pusieron a tener otra tarea todo tipo de cosas son variables que tenemos que analizar al final ¿para qué? para evitar que vuelvan a ocurrir o para hacer que sea todavía más rápido la tarea entonces esto es el segundo artefacto el sprint backlog o sea la lista de tareas de esos 15 días ¿estamos bien? bueno el tercer artefacto el regalo le incrementa lo que se le entrega al cliente para que el cliente juegue con él se le entrega al cliente no al supervisor de la empresa no al scrum master no al product owner no al product owner se le entrega al cliente es que el product owner es del lado del cliente y él tiene que buscar cómo va a traer a su gerente o a un usuario o a un grupo de usuarios para que vea ese incremento lo analice y diga si se logró el objetivo o no o si se logró el objetivo pero no lo que necesitaban es al cliente si entonces eso es algo que hay que saber manejar porque es que son incrementos cada 15 días usted no tiene sino 15 días para lograr algo que el cliente pueda analizar pueda trabajar pueda depurar y por último el port down chart pero para el port down chart tenemos que hablar de estimación entonces hablemos un poquitico de estimación porque lo que dije ahorita es muy complicado yo decir cuánto me voy a morar a hacer una tarea que nunca había sido hecha en un producto que todavía no existe entonces para eso se inventaron algo que se llama el scrum poker y el scrum poker existe como tarjetas de poker pero también hay mucho como aplicaciones de celular donde yo le doy un puntaje a cada una de estas tareas de estas no las grandes no las del sprint backlog la de los 15 días yo voy a coger cada una de esas y voy a tratar de darle un puntaje según su complejidad según su complejidad y aquí es donde viene la parte artística de este de este de este framework porque es a puro feeling no existe no hay forma de estimarlo no existe el estudio no existe las estadísticas que me digan a mí cuánto me voy a morar haciendo una tarea que todavía ha hecho entonces pongámonos una tarea vamos a hay un ejemplo que utiliza un entrenador argentino que es el famosísimo ejemplo de vamos a bañar animales en un zoológico entonces tenemos un caballo tenemos una cebra tenemos un león y tenemos un elefante démosle los cuatro caballo cebra león elefante y lo primero que uno tiene que determinar es bueno cuál de esos cuatro es más fácil de bañar ¿cuál? el caballo estamos todos de acuerdo que es el caballo listo entonces vamos a decir que bañar un caballo tiene un valor de uno es lo más fácil que puede ocurrir en este proyecto bañar un caballo entonces eso le da un valor de uno comparado con el caballo ¿qué tan fácil o difícil es bañar una cebra? uno dos tres lo mismo digamos que dos decimos que uno entonces miren donde entra el póker por allá alguien dijo tres por aquí alguien dijo uno por aquí alguien dijo dos por aquí alguien dijo uno entonces por ahora vamos en uno entre todos nosotros que somos el equipo de desarrollo vamos a decir ah no bañar una cebra es lo mismo que bañar un caballo nos vale también un punto listo ahora vamos con el león comparado con un caballo ¿qué tan fácil o difícil es bañar un león? dos veces más complejo tres veces más complejo ¿ah? si es por acá ¿por aquí cuánto? por ahí dijeron diez dormido o despierto ¿ah? dormido o despierto interrogación ¿cierto? no sabemos ¿con hambre o sin hambre? ¿cómo? ¿con hambre o sin hambre? ese es el tipo de preguntas que se dan en la planeación pero venga como así pero es que es un león vamos a poderlo vamos a sedarlo o lo vamos a dejar despierto es un león que ya es adulto o es chiquitico y eso es lo que le pregunta el equipo al Product Owner es que usted me está diciendo que le haga esto pero dime más datos para yo poder estimar porque es que si de pronto usted me dice que es un león muy grande me echo más o menos unos 20 puntos y eso más o menos me dará unos 4 o 5 días pues no sé o de pronto todos los 15 días pero es que es un bebé y me lo va a sedar entonces me demora inclusive lo mismo que el caballo ya no es que un momentico ya me la puso muy fácil entonces pongámoslo en 1 entonces esa es la discusión que le tiene que dar entonces dejémoslo por ahí que el león vale 10 y el elefante también 10 por aquí dice que lo mismo que 5 listo como con manguera o con cepillo esas son las preguntas que tenemos que hacer entonces esa es la forma como se hace estimación en Scrum entre todos el equipo de desarrollo más el Scrum Master más el Blood Toner que es el representante del cliente vamos definiendo cuándo nos va a demorar listo entonces llegamos al punto donde vamos a hacer el caballo la cebra el león el elefante y tengo todavía tiempo yo creo que puedo con otra cebra si entonces estamos hablando de 2 más el elefante dijimos que cuánto era dijimos que el león 10 ¿cuándo dijimos que el elefante? 5 por aquí ¿por qué dijeron? 15 entonces vamos 17 vamos 27 puntos 28 puntos porque eran dos eras vamos a hacer 28 puntos en estos 15 días arranquemos en la primera iteración lo más seguro es que fallemos en la primera vamos a comprometernos con 27 puntos vamos a ver si lo logramos si al final de la primera semana terminamos con 27 puntos excelente encontramos que la velocidad de nuestro equipo es de de 27 por 2 54 54 puntos cada iteración ya sabemos que para la siguiente iteración nos tenemos que comprometer con 54 puntos ¿es claro? ¿complejo? ¿lo repetimos? y entonces ya esos 54 puntos por iteración es la velocidad del equipo bien importante ya la velocidad del equipo más de 54 puntos ellos no van a poder hacerlo menos de 54 puntos hay que buscar que meterles para que en esa iteración tengan que hacer 54 puntos ¿listo? y me devuelvo entonces al burn down chart entonces yo tengo acá los números de puntos que tengo que realizar y aquí los días que los voy realizando entonces el primer desarrollador cogió una tarea de un punto dijimos que vamos a hacer 54 en la iteración cogió un punto y lo realiza cuando él realice el punto esa gráfica va a bajar un punto hacia abajo se va quemando los puntos que yo estoy comprometido a realizar o sea que una gráfica de bordado en el chart siempre debe ser hacia abajo donde yo voy midiendo bueno ¿cuántos puntos voy realizando día a día? y eso me va dando me va mostrando como la velocidad del equipo la ideal es la verde la que está la que está rectica por acá tenemos uno ¿cuánto es la eficiencia? es la diferencia de lo que realice más menos lo que debería de realizar y por último esta arriba la más la arriba la velocidad real del equipo que debe ser más o menos de ese estilo y miren que en este caso este equipo cumplió con todos los puntos que se comprometió si esta velocidad de este equipo no se cumple o sea que esta línea de arriba nunca llega al punto final sino que se queda arriba es culpa del Product Owner porque el Product Owner es el encargado de la eficiencia del equipo ¿qué pasó al Product Owner? ¿qué le pasó al equipo? lo están interrumpiendo mucho usted tiene que mirar que lo interrumpan lo que pasa es que no tiene el conocimiento usted tiene que conseguirle quien les capacite es que lo que pasa es que uno se enferma ¿y por qué no consiguió este reemplazo para esa persona que se fue? eso es la correcta de la responsabilidad del Product Owner entonces perdón el School Master el School Master está verificando que esta velocidad se cumpla esta es la tabla del School Master todos los días están mirando a ver cómo va la velocidad del equipo vamos bien vamos mal uy no estamos cumpliendo con el número de puntos con los que nos comprometimos hay que mirar que me lo están interrumpiendo no hay que parar esas interrumpciones que es que los de este otro proyecto le están preguntando mucho no me le pregunte tanto o venga yo le consigo a esta otra persona un capacitador para que no me interrumpa mi equipo eso es la iteración es de la misma tarea o sea dos semanas la otra semana son tareas nuevas entonces en la primera interacción nos quedamos con un caballo una cebra perdón un caballo dos cebras un elefante y un león cierto pero la siguiente interacción de pronto nos dicen ah bueno en esta ya tiene que ya lavarme es un caballo o también una lagartija y me tiene que lavar también un hipopótamo y me tiene que lavar esto entonces yo empiezo otra vez a estimar ah bueno entonces tengo una lagartija y una lagartija es medio caballo cierto entonces ahí va medio punto y tengo que lavar también un hipopótamo un hipopótamo es peligrosísimo mucho más peligroso que un elefante entonces tenemos menos unos 13 puntos 13 no se puede 15 puntos entonces ahí empiezo yo otra vez a estimar por eso es que esa de planning se hace todas las iteraciones donde yo cada vez voy planeando con cuanto me voy a prometer de pronto ah no tengo que lavar dos hipopótamos no acabo ni los dos ya se me acabaron los puntos de la semana es claro es clara la pregunta si entonces no es que yo tenga que hacer las mismas tareas son tareas diferentes deben ser tareas diferentes estamos en entornos de alta incertidumbre entonces por lo general es que nos llegan tareas diferentes pero uno va cogiendo una de base y con esa empieza a planear bueno cuánto me molaría con esta otra entonces uno le dice yo tengo que hacer una página web pero ya uno la desmenuza para que sea más bien tengo que crear un servidor tengo que montar un software tengo que descargar unos recursos y eso me demora más o menos tanto tiempo o eso me requiere tanto esfuerzo una cosa importante es estos son puntos de esfuerzo no puntos de tiempo uno va llegando a una relación donde por ejemplo un punto de esfuerzo puede ser dos horas o cinco horas o cuatro horas eso cambia mucho de proyecto en proyecto lo que pasa es que no pueden ser horas porque si por alguna razón el equipo se me desbarata una persona se me enferma y no tengo tiempo de conseguir el reemplazo pues yo todavía tengo que seguir mirando si yo manejo con puntos la velocidad se me mantiene lo que pasa es que me toca a mí reducir el número de puntos con los que me comprometo a la imagen si es claro o sea tengo una iteración tenía cuatro desarrolladores tenía cuatro perdón tenía cuatro bañadores que me hacían 27 puntos cada iteración pero uno de esos bañadores se me enfermó esta semana entonces si 27 si cuatro bañadores hacían 27 puntos ¿con cuántos puntos me puedo comprometer si son tres bañadores? entonces la velocidad se mantiene aunque el número de puntos semanales no porque la velocidad es el número de puntos en la iteración y entonces pregunta acá antes acción de si para hacer una tarea sale una compleja que no se había previsto o sea creo que con los que se han visto no hay mucha que me han estado dormida habíamos calculado que ya está la hora de la vida hasta que se ha hecho el número que pasa ahí bueno hay dos opciones la primera es no se cumplen los puntos con los que me comprometí me comprometí con 27 puntos pero resulta que es que el hipopotano no va todavía más difícil entre una clase de 2,27 sino que dice 25 entonces en la siguiente iteración tengo que afinar bueno el hipopotano no me vale 15 me vale son 30 eso es una de las otras perdón esa es una de las maneras y la otra es simplemente paremos en la iteración y arranquemos otra vez porque la estimación está mala eso se da entonces aquí a mi me está bien yo puedo dejar la iteración incompleta de arrancar con otra o lo que puedo hacer es alargar el tiempo de la iteración puede ser no el tiempo no se alarga se recorta se puede recortar esa es la recomendación no alargue iteraciones porque usted cada 15 días le tiene que integrar algo al cliente usted se comprometió con el cliente venga acá que lo voy a mostrar o espere yo voy que lo voy a mostrar pero si yo tengo que interrumpir la iteración yo le digo al cliente venga rápido o bueno hago dos iteraciones en el tiempo que haría perdón si hago dos iteraciones en el tiempo que haría una pero la idea es que uno no no alarga las iteraciones sino que disminuye el alcance y eso es un concepto muy arraigado de esto uno nunca mueve los tiempos mueve solo los alcances ¿por qué? porque no sabemos el alcance por lo que acabaste de decir resulta que una tarea más compleja entonces de otra manera es como un riesgo yo le digo al cliente no entonces venga entregarle un mes yo tengo que entregarle algo a él le entrego menos entonces uno cambia solo los alcances mal no los tiempos eso es bastante importante uno cambia el alcance pero no el tiempo ¿alguna otra pregunta? bueno entonces pues vamos a ver la iteración de esto pero ya con todos los artefactos y todos los roles entonces tenemos un Product Backlog que es todo lo que tiene que cumplir el producto para lograr que el cliente sea satisfecho esto lo maneja el Product Owner el Product Owner está todo el tiempo pendiente de ese Product Backlog está todos los días es un trabajo de todos los días de mirar qué dicen los clientes para ver si le agrego más o le quito qué dicen los usuarios para ver si le agrego o le quito de ese Product Backlog yo me siento en el planning y determino qué voy a hacer de ese Backlog y lo agrego al Sprint Backlog de todo ese nuevo Backlog de ese rojo voy a sacar solamente unos ítems que son los verdes y con eso me voy a comprometer en estos 15 días o en estos 20 días o en estos 30 días empezamos entonces la iteración que dura de 2 a 4 semanas en lo posible 2 no he encontrado la primera persona que utilice iteraciones de 4 semanas un mes un mes es demasiado tiempo sin saber qué está pasando de 2 a 4 semanas y está el School Master y el Team y el equipo trabajando constantemente en realizar todas las tareas con las que se comprometieron el equipo haciéndolas y el School Master vigilando que sí se estén haciendo ¿listo? después tenemos aquí una final aquí le agregan esto es una imagen de Microsoft ellos le agregan que en parte en un momento donde hay que hacer análisis diseño y en una parte donde hay que hacer testeo y en otra parte donde hay que hacer deployment pero eso es mucho ya de software y al final yo tengo una de retrospectiva y una de review en la de retrospectiva digo bueno que estuvo bien que estuvo mal en la de review es donde se le entrega al cliente mire analice si lo que hicimos es lo que usted estaba esperando si vamos bien si mire a ver si de pronto a este product paglo hay que agregarle más cosas a raíz de lo que usted dio listo entonces eso es básicamente el ciclo de scroll con eso ustedes ya pueden empezar a implementar obviamente ya lo que sigue de aquí ya son más experiencias de coger este framework e implantarlo en las empresas en probarlo con los clientes porque como es un framework admite muchos cambios que uno le meta cierto software que le meta cierto hardware que le meta ciertos componentes que son ya de mi empresa la idea es que uno coja este framework y lo haga suyo bueno con eso ya termino yo ya como quedamos en preguntas alguien tiene alguna duda alguna anotación ¿qué tipo de variables existen comparabilizando los procesos? ¿variables? ¿como algo que no sea que era como más heteroso que es más salido dentro de el tema o sea ¿como implementar dentro de un proceso es para para agilizar todo el proceso? ya es más bien uso de herramientas si porque el scrum básicamente vos tenés una lista de tareas en una hoja de Excel o inclusive a mano y después coges unos papelitos y los vas pegando en un tablero que se llama Canva hay gente que utiliza software entonces eso de pronto puede agilizar pero la verdad es que el uso de artefactos o de procedimientos casi nunca agilizan antes más bien ralentizan la idea es que esto sea muy liviano sea lo más poquito posible sobrecargada para el equipo lo que vos menos querés es que el equipo tenga que manejar o una herramienta o tenga que cumplir con una ceremonia adicional para lograr el objetivo ¿qué hay? ¿cómo se hace la documentación? tu artístico decías que se prefiere llamar la documentación pero eso si cada tarea es una tarea única y específica pero yo si yo si varios quieren me van pidiendo más o menos lo mismo para el que parecería más rápido si yo ya no lo hago ya tengo una documentación exacto lo que dice el agilismo es software funcionando sobre documentación extensiva pero no es que lo reemplace sino lo prefieren entonces no eso es una tarea dentro del sprint si para lograr los objetivos de este sprint hay que hacer un manual eso es parte de lo que hay que hacer hay que hacer un manual completo o un capítulo del manual o esta parte del manual para que el cliente pueda manejarlos es una tarea adicional y la documentación se hace si le agrega valor al producto si la documentación es simplemente como para que no se me olvide pues si no lo que dice es poco a su correo pero si la documentación es algo que al cliente le va le va a servir va a quitarte de pronto carga a vos o al cliente le va a facilitar la vida hay que meterlo como parte de la tarea es una tarea adicional ¿qué hay? los requisitos por lo general de representar los ítems del de el pack como el visual y todo lo que dice pero eso es más por eso ¿otros equipos que no que tengan proyectos visuales como pueden representar los requisitos los requisitos por lo general se representan es que espera el usuario o el cliente ver o recibir o manipular entonces puede ser perfectamente el diseño de un afiche yo espero que el cliente vea en el afiche un título grande del evento y yo también espero que él vea un horario en el que se va a dar el evento es lo mismo ¿cierto? la verdad no es mucha la diferencia siempre y cuando sea como un trabajo que es intelectual si es algo que es repetitivo de hecho yo diría para que están utilizando el framework de Scrum es algo repetitivo pero es lo mismo ¿qué espera ver el cliente? vos dijiste historias de usuario yo como administrador espero al entrar al sistema ver un nombre de usuario y una contraseña lo mismo pasaría con eso yo con por ejemplo con una compañía publicitaria yo como transeúnte al pasar por la puerta espero ver un aviso tal cosa o ser impactado por tal cosa lo que pasa es que los criterios de evaluación son diferentes porque para nosotros simplemente lo tiramos por un sistema de BDD y nos va diciendo si cumple a ellos les toca básicamente hablar con el cliente si lo despierta si lo anima si lo mueve son criterios de evaluación diferentes pero el proceso es hasta igual por allá había otra ¿cómo se organiza el equipo por proyecto un equipo por proyecto un equipo por proyecto es muy mala idea manejar múltiples proyectos por equipo y es peor idea bueno un poco peor pero si también muy mala idea que miembros del equipo estén en dos proyectos yo trataría entonces recortar el equipo y crear dos si es lo posible Scrum recomienda de 5 a 7 team members más un product owner y un Scrum Master pero he encontrado y he trabajado en equipos de 3 y nos defendemos y hacemos las daily y todo aunque seamos 3 y estemos ahí en el mismo círculo de la oficina nos paramos y hacemos todo no 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 casi siempre es exactamente son 5 pero entonces uno busca que el product owner como es tan chiquitico el product owner está netamente en el cliente no se hace sin nada que el cliente no diga y uno en el Scrum Master ese si lo puede repartir es más fácil no es recomendable porque el Scrum Master también está mirando que el equipo no esté bloqueado pero también yo quiero ver cómo van las pruebas si se está cumpliendo yo quiero ver si el product owner si está entregando los requerimientos como se necesitan todo eso pero la idea es esos medios medios eso es la peor idea que puede haber y algún día intentarlo hacer a ver cuánto te demoras vos hablando por teléfono y desarrollando no sé sos diseñador programador algo vos sos desarrollador bueno desarrollador programador mientras estás hablando por teléfono programa a ver cuánto te demoras haciendo ese programa o si sos diseñador mientras estás hablando por teléfono cuánto te demoras diseñando se empiezan a alargar los tiempos entonces es algo que por lo general me demora a mí una hora pero como me estaba tocando trabajar entre dos equipos ya me demoró dos pero resulta que es que mientras me desplazaba de un lugar a otro ya saben cómo convirterme en tres entonces medios medios en lo posible no hacerlos si no hay de otra pues listo no hay de otra y lo trabajas como más técnica como de pero medios medios es la peor idea que puede haber por allá había otra ¿qué desventajas tiene a nivel de semanas? ¿qué desventajas tiene a nivel de semanas? o sea es mejor más semanas menos semanas depende mucho del equipo y del proyecto hay proyectos que son muy complejos pero el equipo es muy hábil entonces ellos pueden trabajar en en iteraciones de tres semanas cuatro semanas cuando el equipo es muy nuevo por lo general la iteración es muy cortica es más cuando el proyecto está en problemas van dos tres iteraciones donde no cumplen muchas veces se baja la iteración inclusive a una semana mientras se detecta por qué estamos fallando el ideal se ha encontrado que son dos semanas porque es que si lo haces todo en una semana te vas en reuniones un planning de menos de dos horas es muy complicado de hacer entonces ya dos horas que te estás gastando de la semana planeando y adicionalmente el review tres horas entonces ya vas en como 75% del día más la introspectiva entonces ahí va otra hora entonces te echaste todo un día de una semana solamente planeando y revisando entonces una semana muy poquito cuatro semanas de pronto hacemos una cantidad de cosas y el cliente dice no, no era eso votamos cuatro semanas dos semanas es apenas las reuniones no son tantas como para decir que no vamos a hacer nada en la interacción pero es lo suficientemente corto como para que el cliente vea que vamos bien o mal entonces por eso es que se recomienda pero depende mucho de tu equipo el equipo se autoorganiza el equipo dice no, es para este proyecto yo necesito tres semanas yo necesito interacciones de cuatro semanas si es claro exactamente pero es el equipo el equipo dice el equipo dice yo ya he hecho proyectos de este estilo por ejemplo cuando son por ejemplo portales web y hay un equipo que ya es experto en los portales web yo ya he hecho este tipo de cosas podemos hacer una interacción de cuatro semanas que es lo que yo necesito para que ellos vean la primera muestra del portal y ahí si lo hacemos de dos para que podamos mostrar incrementos más pequeñitos al cliente eso se puede hacer pero el equipo lo dice el equipo se autoorganiza el equipo es el que manda no es el School Master ni el Product Owner el Product Owner dice que se hace pero no como ni cuando él dice pues él si va a decir bueno esto es lo que viene después pero me hacen esto el lunes esto el martes se me cepillan los dientes y me salen mi encalzado eso el equipo dice como va a trabajar si tenés una pregunta pregunta Ricardo acá no sabe que pasa cuando el proyecto se empieza a crecer y se necesita más de siete personas digamos una cincuenta el ejemplo el ejemplo más común que yo doy es Mercado Libre Mercado Libre empezó como un empezó a trabajar con Scrum pero se dio cuenta que necesitaba muchos más desarrolladores porque está la plataforma de pagos está la parte de la calificación de los proveedores la de los clientes entonces ellos lo que hicieron es que empezaron a partir el equipo en vez de tener uno de diez tenían más bien dos equipos de cinco inclusive en Mercado Libre está tan segmentado que los equipos hacen software completamente diferente que se comunica o sea no solamente parten el equipo parten el software para que se ajuste a esta metodología y han sido tremendamente exitosos con esto no solamente parten el equipo sino que parten el software y se comunican simplemente definen una manera un lenguaje común su software se va a comunicar con el mío de esta manera y de ahí en adelante trabaja cada uno por su lado con su equipo con sus herramientas con su tecnología pero todo a un único mundo que es el de Mercado Libre porque no es un único software es un único mundo entonces mejor partido por acá había otra aplausos muchas gracias muchas gracias Mario como siempre en el tierno afiche lo doy invitarlos antes de terminar el jueves viene Miguel Aristizábal director de la plataforma de cooperación ciudadana de Medellín en todo el eje de la corporación Bruta N que se llama tus ideas y sueños ahora pueden transformar a Medellín si a alguien no le llegó el talito y quiere aportar algo está por acá o las calcas también muchas gracias a todos y yo pido otro aplauso para Mario como siempre disfruten de la noche listo gracias gracias gracias